En esta ocasión tenemos como protagonista del agro a Julio Roda, de profesión médico veterinario. Desde hace 31 años Roda incursionó en el sector agropecuario, es así que hasta la fecha viene aportando con su trabajo y dedicación. En sus primeros pasos lo hizo como productor lechero, escalando de a poco a cargos jerárquicos en diferentes instituciones. Recién formado y con la ganadería familiar a ser un dirigente ahí de Galeguar, que es la Asociación de Ganaderos Lecheros de Guarnes. Entré como director y ahí empecé mi lechería también hace 30 años. Empecé a trabajar en la PIL y obviamente ahí fue mi inicio de director. Fui a vicepresidente, después presidente, después me fui de presidente de FEDEPLE. Estuve ahí, no, de vicepresidente de FEDEPLE primero, con don Vico Suárez y después de presidente. Y después ya me fui de presidente de ASOCRALE, de la Asociación de Ganaderos de Raza Lechera, que hasta ahora continúo de presidente. Y luego me invitaron a venir acá, a cabo como director, como vicepresidente y después como presidente. Bueno, he estado en otras instituciones, he estado en el colegio veterinario, he estado en varias instituciones departamentales, como el CIA, la Feria Exposición de Presidente, de Director, de, bueno, de instituciones más, como el Colegio Profesional, el Comité por Santa Cruz, bueno. Pero esta larga trayectoria de arduo trabajo por el sector agropecuario, ¿a quién se la debe Julio Roda? ¿Y por qué es su inspiración? Pero es algo que es familiar, mi padre también fue dirigente cruceño, tengo el orgullo de decir que mi padre devolvió los colores cruceños, el verde, blanco y verde, en su gestión. Y eso lo hago también porque creo que cada cruceño tiene que aportar un poco a su región. Y desde el punto que me toca a mí hacer y que me gusta es el tema agropecuario, escogí este sector y creo que he cumplido ya 30 años de servicio. No he recibido ningún sueldo en ninguno de los caros que he estado, son cargos a honoren, pero creo que Santa Cruz se ha hecho en base a su gente, a sus líderes, a sus dirigentes. Y yo he querido en estos años, que ya llevo 30 años de dirigente, o 31 voy a enterar, el de aquí a dos meses, también aportar. Creo que es parte del éxito de Santa Cruz en relación obviamente al país, el trabajo de los dirigentes, de las asociaciones, de las federaciones, de las cooperativas, de todo lo que han hecho posible que Santa Cruz crezca y sea el departamento más desarrollado del país. El presidente de la CAU también nos comenta cuál es la satisfacción más grande que tiene a lo largo de su trayectoria, afirmándonos a la vez que su duro trabajo con honradez en diferentes instituciones ha hecho de que este sector rural salga adelante. Mire, la satisfacción más grande es la amistad y el haber podido en cada uno de los lugares que he estado hacer gestión. No me gusta a mí hablar de los logros, por eso dejo que la gente opine, pero creo que he puesto por lo menos esfuerzo, dedicación y honradez en todos los actos y las dirigencias que he tenido la oportunidad de presidir o de ser director o ser vicepresidente como la Federación de Empresarios. Repito, le he puesto el hombro, le he puesto la dedicación, el esfuerzo y la honradez sobre todo para que la institución salga adelante. Hay veces algunos momentos difíciles, pero creo que son desafíos personales como este último que la gente me decía que iba a ser una gestión difícil, por lo menos el gobierno que estaba empezando el departamento enfrentado con el presidente o con el gobierno que actualmente tenemos, pero creo yo que en base al diálogo hemos conseguido tener una buena relación, hemos conseguido avanzar, seguimos avanzando en algunos casos muy lentamente, pero la idea es avanzar. Pero durante la gestión de Roda en la CAO, ¿cuáles han sido los avances que ha obtenido la cabeza de esta institución? Bueno, hemos tenido muchos avances en tecnología, fruto del esfuerzo propio, en el caso por ejemplo del SIAT, en muchas semillas, en este caso que hablamos del tema trigo, están saliendo variedades nuevas que nos van a permitir quizás tener mayor producción. En el tema de maquinaria, vemos el interés de la gente, de los empresarios grandes de invertir, porque eso después se replica a los pequeños productores en hacer siembra directa, fertilización, estudios climatológicos anticipados para hacer la siembra, o sea, la tecnología está llegando de la mano de estas personas que repito, con estos grupos CREA que se han formado, los grupos de trabajo, se difunde, no hay esa envidia y ese recelo de no transmitir esas experiencias a los pequeños productores, a los pequeños productores y vemos que hay un aumento de producción. El bovino, sin duda alguna, eso es una de las estrellas que tenemos en Bolivia, ese trabajo que ha hecho Sosegú y los ganaderos que participan en ella es digno de reconocimiento, es un trabajo que sin ánimo de ser ególatra podemos decir que en el Nelor Mocho, por ejemplo, somos los mejores del mundo y no lo decimos nosotros, lo dicen los jueces que vienen a ver nuestros animales y a presenciar, sobre todo en la feria de septiembre, el desarrollo y el trabajo de esta gente que viene realizando un trabajo realmente estupendo. Y para finalizar, nuestro protagonista del agro nos comenta cuáles son las necesidades más urgentes que tiene este sector. Necesitamos mayor celeridad en las decisiones para poder, de una vez por todas, cumplir con estos temas que yo manifesté y obviamente lo que necesitamos urgentemente también es la liberación plena de las exportaciones. Es un tema que creo yo nos ha perjudicado bastante la burocracia y la lentitud para poder llevar adelante la venta de excedentes en la producción. Eso nos cita credibilidad como bolivianos ante los países que nos compran los productos. Nos disminuye las posibilidades de ganancia y dinero porque obviamente vendemos a destiempo y eso desmotiva y tenemos el efecto cerrucho que se llama sube, baja, sube, baja. Entonces no hay un crecimiento, no hay una tranquilidad del productor para seguir desmontando, seguir invirtiendo, seguir creciendo. Entonces no hay un crecimiento, no hay un crecimiento, no hay un crecimiento,